Tratando de dar vuelta una historia, ya pensando a futuro, porque por el lugar, como siempre lo digo, el lugar estratégico que tenemos, la gran unión con General Roca, que esto nos hace muy bien a nosotros. Cuando en algún momento se pensaba que Roca nos absorbía, hoy podemos decir que Roca nos ayuda, porque tenemos mucha gente de otros lados que quieren venir a Víos Cervantes, así que bueno, muy contento por eso y muy contento por todas las obras que estamos ya ejecutando, que estamos realizando, que nos están dando trabajo a la gente, mejor calidad de vida, mucha vivienda, muchos terrenos, plazas, asfalto, es decir, realmente bueno, muy contento, muy conforme. ¿Qué significa la reinauguración del cajero? Bueno, esto es primordial, nosotros de un banco, de un banco en aquella época nos pasaba un cajero, el cajero en el año 2010 fue sobornado, fue robado, fue quemado tres veces, en 32 días, dos veces, entonces bueno, el Banco Patagonia se acobarda y dice no, no está mal banco, por una cuestión de seguridad, bueno, eso nos costó gestionar dos años y bueno, con nuestro gobierno, con el gobierno actual de la provincia de Río Negro, lo hablo con el señor gobernador y lo hablo con los ministros y digo yo necesito el cajero porque no puedo seguir aguantando esto, bueno, dice ya lo vamos a conseguir y bueno, ya lo tenemos, en 45 días conseguimos el cajero, pero esta es una gestión mía juntamente con el gobernador para que así sea. Anticípenos qué va a pasar el fin de semana. Y el fin de semana, bueno, hoy tenemos la entrega acá en esta plaza, entrega de títulos de propiedad, la gente del barrio Virgen de Luján, tenemos también entrega de posesión, que son todas cuestiones de terreno, mañana en el barrio Las Angustias tenemos la inauguración de la plaza Las Angustias o de Puente Cero y también tenemos un sorteo de 40 y pico, 43 creo que son terrenos que ya la gente compró y bueno, el día sábado ya tenemos empezar a la tarde, tenemos todos los actos en el escenario mayor y el domingo, bueno, tenemos el gran desfile cívico-militar con gente de nación y de provincia y bueno, donde vamos a mostrar todo y cosas que hemos comprado y decir todo lo que estamos haciendo. Y los libres del mundo responden ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud!